Música 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 Um abrazo Música Música ¡Aguanta! 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 ¡Queray el negro! ¡El negro! ¡Para la peña! ¡Aguanta! ¡Eliosa! ¡Qué fiesta en frente del ayuntamiento! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se rompe el marco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya ve! ¡No! 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 no y tengo los pies hechos polvo me duele ¡Oh! 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 ¡Oh!